Hola a todos, bienvenidos a disfrutar de los mejores espacios de recreación. Este es tu mejor plan, actívate en línea con CAFAN. El día de hoy realizaremos un taller para que decores tus espacios en este mes del amor y la amistad. Para nuestro accesorio de amor y amistad utilizaremos hojas de papel recicladas, papel de colores, un pincel, tijeras, colbón y pintura negra. Tomamos las hojas recicladas y enrollamos para que quede en forma de pitillo. Después de realizar la cantidad de pitillos que ustedes consideren necesarios, procedemos a unirlos formando una cuadrícula. Con la ayuda de un molde en forma de corazón, plasmaremos la figura en la cuadrícula para luego recortarla. Una vez tengamos lista nuestra figura, la pintamos de color negro. Con el papel de colores, recortaremos una gran cantidad de corazones del mismo tamaño. Pegamos los corazones de colores en forma intercalada en la parte superior del molde. De esta manera nos ha quedado nuestro accesorio de amor y amistad. Recuerda que puedes decorarlo y personalizarlo a tu gusto. Y así ha quedado nuestro corazón. Ingresa a www.cafan.com.co y descubre las mejores actividades que tenemos para que disfrutes con tu familia en casa. Espero que sigan conectados a nuestras redes sociales. CAFAN, a tu lado siempre.